En el capítulo anterior... Que nos traje a ver los partidos de hoy en día, hermano... Se ven todos tan malos y lentillos comparados con nosotros... He tomado una decisión... Voy a regresar a los canches... Vaya, vaya... Miren a quién tenemos aquí... Lo que pasa es que nosotros queremos que nos entrenes para volver a estar en forma, cara... ¡Que buen chiste! Se recién te ha cambiado... Ahora es un blandenga que no le gustan los retos... ¿Qué has dicho? Se recién te jamás le dirá que no a un reto, tonto... Y si el reto es que ustedes dos vuelvan a jugar fútbol... ¡Volverán a jugar fútbol! Irmao... Dame un poco, lo necesito... ¡Rodando! ¡Regresa aquí! ¡Te lo advierto! Muy bien, vejestorios... Estoy sorprendido que todavía sigan de pie... Caray, se recién te... Es el entrenamiento más difícil que he tenido en mi vida, cara... El más difícil de tu vida... ¡Poja! ¡Es el primero complejo de la mía! ¿De qué hablan, tontos? ¡Si el entrenamiento no comienza! ¿Qué? Eso solo fue un precalentamiento... Prepárense... ¡Viene lo bueno! Tranquilo, weecho... ¡Yo los curo! ¡Ándate de aquí, loco! ¡Mirá, hace reciente! ¡Un grupo de paparazzis que vinieron a ver lo guapo que sos! ¿Dónde? ¡Sígueme rodando! ¡Tengo una mejor idea! ¡Mesías, Irmao! ¿Cómo estás? ¿Un ambino? ¡Cuánto tiempo, nene! ¡Bienvenido a tu casa! ¡Escucha, Mesías! ¡Queremos regresar a jugar de nuevo! ¡Vocé puedes entrenarnos, Irmao! ¡La recosta de la lora! ¿En serio? ¿Ustedes? Pero... ¿Pero... ¿Saben lo que eso significa, nene? Sí, sí, sí. Ya lo sabemos. Tenemos que ponernos en forma. Ya lo sabemos, cara. ¡Ah! Con la calidad que tienen es lo de menos, nene. Lo que realmente necesitan es compromiso, constancia y, sobre todo, fidelidad. ¡Fidelidad! ¡Fidelidad! ¡Carajo! Yo con eso no puedo, cara. Yo menos, Irmao. La fidelidad yo solo la conozco los reproductores de sonido. Entonces no soy el indicado en ayudarle, nene. Mira... Me sigo siempre en el mismo club. Siempre con la misma mina. Siempre con las mismas marcas. ¿Lo entiendes? Compromiso, constancia y fidelidad. ¡Poca, Rondambeno! Me prometiste que entrenar con Mesías era la mejor idea, cara. ¡Muito bien, Mesías! Tienes razón. ¡Tenemos que cambiar! ¡Qué grande que son, nene! ¡Esa es la actitud! ¡Tenemos que cambiar para otro entrenador! ¡Suerte con tu fidelidad! ¡Fidelidad! Si a mí me dieron 138 milloncillos de euros al año, quizá también podría ser fiel, cara. Bueno, Godandro, lo intentamos. Regresamos a casa, Irmao. No pienso rendirme, cara. Aún sé de alguien que pueda ayudarnos. ¡Carajo! ¿Conseguirás Rodando y Rondambino volver a jugar con el mínimo esfuerzo? ¿Quién es el misterioso entrenador que podrá ayudarlos? ¿Cuánto tardarás reciente en darse cuenta que no había paparazzis? ¡Malditos paparazzis! Cada vez se esconden mejor. ¡No te pierdas el próximo capítulo de Las Aventuras de Rodando y Rondambino!